hola ah yo ahora te llamo si te vamos a hablar te llamo o chale si quieres ah ah es rio ¿sabes? no no la tinta es que la mejo seca es en el nuevo lo compramos recién No sé si como es algo para el mundo, pero... Este es ahí. ¿No tenemos otro? Sí, tengo otro. ¿Tenés para blanco? Sí, sí. ¿O plata? Sí, sí, o plata. Sí, sí, sí. ¡Uy, dale, buenísimo! Mira así. ¿La bandera puede ser? Una bandera, mira. ¿Y después se firmó una bandera?